La bandera de Ecuador, la bandera de Colombia, Higuita al frente, solamente estamos a metros de la llegada Simplemente vamos a oficializar quien pasa primero, más de 150 kilómetros liderando la carrera El vehículo viene con el acelerador a fondo, ni siquiera le dan el ritmo A las dos bicicletas, a la olímpica y a la del Monster Higuita, sí señor, el retrovisor lo tiene ahí muy cerca A Richard Carapaz, cuidado con el remate, con el sprint final, con la potencia Lo veo mejor a Higuita, insisto, lo he dicho en toda la carrera, de todas maneras vamos llegando Última curva, la gente ya sobre la bandera, la baranda, bandera de Ecuador Higuita al frente, lo vigila, lo cuida, cuidado con el ataque, bandera de Colombia que se mueven Atención, atención potencia en Higuita, viene el remate, viene el remate, va a ser victoria Va a ser victoria, Carapaz por fuera, Carapaz por fuera, Carapaz Higuita, Carapaz, Carapaz, Carapaz Richard Carapaz, el himno de Ecuador, se siente en el alma, en el corazón, ganó Ecuador, ganó